Buenas noches San Nicolás Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí no tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me curabas tú